Me enteré por medio de Facebook y mi primer consulta fue excelente, el doctor lo sentí muy profesional y me contestó todas mis dudas. Igual, excelente, siempre me sigo a sentir como en mi casa, las enfermeras me dieron muy buena confianza, sentí mucha confianza con ellas y sentí de lo mejor. Estoy muy contenta con los resultados, o sea, satisfechísima, me hicieron un excelente trabajo, estoy contentísima, no sufrí nada. Recomiendo que venga la clínica del Rey por su excelente servicio, excelente staff que tiene y están en muy buena confianza con ellos. Gracias por ver el video. Gracias.